En otra información, regularmente los trámites para los antecedentes penales y policíacos tienen mayor afluencia en enero, pero la desesperación de los desempleados es tanta que ya hay largas filas para adquirir estos documentos. Estamos ubicados sobre la zona 9, regularmente el trámite para los antecedentes penales inician a partir del mes de enero, sin embargo podemos observar las grandes filas que se encuentran ya en este mes de diciembre. Vemos aquí todas las personas que se encuentran, algunos pues madrugaron, ¿verdad?, para ser los primeros en hacer estos trámites acá en la zona 9. Quiero comentarles que es aproximadamente una cuadra solo de colas. ¿De qué horas está usted aquí para hacer estos trámites? Hace como a las 7.35 viven. Hay bastante cola, ¿verdad? Sí. Usted está en busca de una oportunidad de empleo. Así es, señorita. Yo vine a las 6, pasa que pasé primero sacando policíacos y ahorita vine a hacer cola. Sí, también había bastante cola. Coménteme usted, ¿qué empleo es el que anda buscando? No, yo sí ya tengo trabajo. Es que sí, es que siempre me mandan, cada año entregamos papelería nueva a nosotros. Sí. Esta es la cola que se está dando desde muy temprano. Algunos guatemaltecos pues madrugaron para hacer estos trámites. Sin embargo, nos explican aquí que no es una cola precisamente para hacer esos trámites, sino para pagar la boleta en el banco. Sí, solo es el sistema bancario el que está un poco lento, pero si hay servicio y el trámite es directamente, 5 minutos más allá afuera se lleva su recibo, sino únicamente la cola, pero pasa en un lapso de 5 minutos 10 haciendo la cola. ¿Los horarios son los que se está atendiendo a todas estas personas? De 7 a 3 y media de la tarde en penales y de 7 a 4 en policíacos. Otro dato importante es que de momento únicamente se está solicitando el DPI para hacer todos estos trámites. Regularmente siempre se exige el boleto de ornato, pero en esta ocasión no lo están solicitando. Únicamente debe venir con la boleta del banco y con su DPI. ¡Gracias! ¡Gracias!